El esmalte es la capa externa de los dientes que proporciona, entre otras cosas, resistencia y protección contra el desgaste diario. Sin embargo, varios factores podrían erosionar y debilitar esta capa, lo que puede llevar a problemas dentales como la sensibilidad y también la caries. Es crucial, es importantísimo comprender qué hábitos tenemos usted y yo o qué sustancias podrían dañar nuestro esmalte dental. ¿Para qué? Para tomar medidas preventivas y mantener una salud oral que sea óptima. Por eso invitamos al odontólogo Jerry Muñoz para que nos explique esta mañana cómo preservar la integridad del esmalte y así garantizarnos una sonrisa que sea saludable y radiante. Usted puede hacer sus consultas al Facebook o a través del WhatsApp al 6087-7777. Doctor, bienvenido. Qué gusto tenerlo. Muchas gracias, Omar. Como siempre. Siempre es un placer. ¿Qué es el esmalte dental? Lo he explicado yo ahorita, pero usted es el especialista claramente. El esmalte dental es la parte más superficial de nuestras piezas dentales. Los dientes tienen diferentes capas y la que vemos usualmente, la que se expone, la que queremos que se vea bonita siempre, es el esmalte dental. Vamos a ver en la gráfica que tenemos ahí en la pantalla que la porción más superficial, ahí tienen en sus pantallas donde dice esmalte, lo blanquito. Es esa capita tan importante que todos tenemos que preocuparnos por proteger y cuidar a lo largo de nuestras vidas. ¿Por qué digo a lo largo de nuestras vidas? Porque ya vamos a ir viendo algunas características del esmalte que lo hacen particular. Cuando nosotros vemos un diente y lo que vemos que es brillante, ese es el esmalte, doctor. Ese es el esmalte, correcto, Omar. Ese es el que todos queremos, como les decía ahora, que se vea blanquito. Que se vea bonito. Que se vea bonito, exacto. Sí. Los dientes de leche también tienen esmalte dental. Correcto, Omar. Los dientes de leche también tienen una capa de esmalte dental. Que a ver, con el paso del tiempo va a irse desgastando de forma progresiva. Pero bueno, también tienen esa particularidad, ¿verdad? ¿Todas las personas producen esmalte dental? El esmalte dental tiene una característica. Él se va a producir en la infancia, cuando se desarrollan los dientes de leche y estos erupcionan. Y posteriormente, durante la adolescencia, cuando ya estamos haciendo la transición para los dientes permanentes. Algo característico del esmalte dental es que él no se regenera. O sea, el esmalte que perdamos a lo largo de nuestras vidas es una capa que no vamos a recuperar. Y no existe forma en que podamos regenerar ese esmalte. De ahí, la importancia de que nos esmeremos por tratar de cuidar y preservar la estructura del esmalte lo más íntegra posible a lo largo de la vida. ¿La saliva, doctor, juega algún papel importante a nivel de protección del esmalte? Muy importante. La saliva es sumamente importante porque cumple un efecto de barrido en la superficie del esmalte dental. Va a ir a atar nuestras piezas dentales y el flujo constante de saliva va a estar removiendo constantemente las bacterias, microorganismos. Todo lo que de flora normal se produce en nuestra boca y podría eventualmente dañar nuestro esmalte dental. Pensemos en un paciente que no produce saliva, un paciente que sufre de serostomía, que son esos pacientes que tienen bajo flujo salival. Son pacientes que van a ser mucho más vulnerables a problemas de caries en sus piezas dentales y también de problemas a nivel de sus encías. Si mis padres, por ejemplo, tenían un esmalte dental, no sé si decirlo así, débil, doctor. Correcto. ¿Yo podría heredar, yo podría tener ese componente genético para un esmalte que sea débil también? Correcto, Mara. Es una condición también de carácter hereditario, ¿verdad? Vemos mucho, digamos, como a veces hay algunas patologías en el esmalte dental que se transmiten a través de generaciones, ¿verdad? Pensemos en las hipoplasias de esmalte. ¿Qué es eso? Son áreas del diente donde no hay del todo formación de esmalte o donde el esmalte es sumamente débil y va a poder sufrir, digamos, va a ser un esmalte mucho más vulnerable. ¿Cómo saber que tengo un buen esmalte? A ver, es característico. Yo digo, nosotros como etnia latina tenemos la gran ventaja de tener un esmalte bastante fuerte. El esmalte siempre va a lucir brillante. No necesariamente el hecho de que un diente sea blanco va a, digamos, a definir que el esmalte sea sano, porque la coloración del diente no es tan relevante en ese sentido. Pero sí necesitamos que ese esmalte esté íntegro, no esté rayado, no sufra de desgaste, así como lo vemos en la imagen en la pantalla. ¿Estos son carillas, doctor? No, Omar, esos son dientes naturales. ¡Qué dientazos! Esta paciente tiene la característica y siempre que va a la consulta, pues, hablamos del tema este, que es muy bendecida en tener esos dientes. ¡Claro! ¡Qué dientes más bellos! Exactamente. Si los dientes tuvieran algunas manchas, doctor, ya implicaría, y lo pregunto por si las personas que nos están viendo van al espejo y se notan alguna mancha, ¿eso ya significa que hay algún deterioro de esmalte? No necesariamente. A ver, no necesariamente, porque podríamos estar pensando de que hay stain, manchas superficiales en el esmalte dental, que fácilmente podríamos remover con una simple limpieza dental, ¿verdad? Por eso es que, digamos, también recomendamos hacerse las limpiezas al menos cada seis meses, ¿por qué razón? Porque es el tiempo suficiente en el que podemos esperar de que ya se acumule placa, se acumule sarro y este de alguna u otra manera empiece a afectar nuestros dientes y nuestras encinas. Si baja nuestro esmalte, doctor, ¿qué relación habría con mayor sensibilidad dental? Por supuesto que va a haber más sensibilidad. ¿Por qué razón, Omar? Porque si perdemos grosor en nuestro esmalte dental, muchas veces se expone la segunda capa del diente, que es la dentina, y la dentina tiene la particularidad de que ya no tiene protección ante estímulos como calor, frío, los ácidos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y es muy típico, vamos, nos tomamos un vaso de agua helado o nos cepillamos los dientes y nos enjuagamos y vamos a sentir algunas superficies con un poquitito de sensibilidad. Y eso refleja mucho que ya está habiendo tal vez un poquito de desgaste en algunas áreas del esmalte dental. Ok, vamos a ir desgranando esto, doctor. ¿Qué daña el esmalte dental? ¿Qué hábitos que son cotidianos pueden dañarlo? Ok, hábitos cotidianos. El consumo de ácidos para nosotros es lo principal. No les digo con esto que no podemos consumir ácidos, pero sí tenemos que tener muy presente que el consumo de ácidos de una u otra manera va a desmineralizar, eliminar o remover los minerales que se acumulan en el esmalte dental. Y esto va a hacer que la superficie del esmalte sea más vulnerable a la formación de caries. Y la caries, pues obviamente es producto de microorganismos que colonizan áreas que ya han sido vulneradas en la superficie del esmalte, ¿verdad? Entonces, de ahí que obviamente los ácidos vienen a ser pues casi que el principal enemigo que tenemos en el esmalte dental. Cuando usted dice ácido, yo pienso en un limón así bien, bien ácido. Bueno, eso es una práctica muy común ahora que lo mencionas, ¿verdad? Sé de muchas personas que parten un limón a la mitad y lo chupan, ¿verdad? Y riquísimo. A ver, yo sé que todos en este momento están salivando, ¿verdad? En este preciso instante. Es correcto, porque es algo rico, pero es un hábito que no deberíamos de tenerlo. Hay personas que sí lo tienen así como diario y vos ves, digamos, cuando haces un examen clínico de ese tipo de esmalte, como en las áreas cercanas a los cuellitos, decimos esa superficie, la que está más cercana a las encías, se ve como el esmalte ha sido erosionado. Y eso es como típico de verlo en toda la región frontal en los pacientes que tienen este tipo de hábitos. Y vean ustedes qué interesante, porque el doctor Jerry nos envió una fotografía también con dientes con esmalte dañado. Así que la vamos a colocar para que usted nos explique cuáles son las principales características, doctor. Ok, en este paciente lo que vamos a ver es que es un esmalte un poquito más vulnerable. Hay algunas hipoplasias de esmalte que se han formado. Veamos ese dientito de enfrente que se ve con una manchita blanca, incluso está un poquito perforado en uno de sus bordes. Eso es una hipoplasia del esmalte. Es una lesión muy común, pero que sí ya convierte ese diente en un diente más susceptible a la formación de una caries en esa superficie. Bueno, lo ácido, doctor. Correcto. Bueno, ya el limón nos está explicando. Por supuesto. Un jocote, una fruta verde, cele, también podría dañar, no tanto. No necesariamente, pero sí, el componente ácido te va a provocar sensibilidad. Por eso también cuando comemos jocotes se traduce un poquitito también un tema de hipersensibilidad en algunas de las piezas dentales. Sí. La ortodoncia, pienso en pacientes que tienen ortodoncia. Y Omar, qué buena pregunta, porque qué importante cuando se utiliza ortodoncia, a veces los pacientes dejan un poquito de lado, que tienen que tal vez esmerarse un poquito más en la higiene bucal. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando hay aparatos colocados, son puntos donde va a haber más acumulación de placa bacteriana. Y la acumulación de placa bacteriana, de una u otra forma, también va a hacer que los minerales del esmalte se vean comprometidos. Entonces, es muy normal cuando quitamos aparatos de ortodoncia que veamos zonas muy blanquecinas, ya tal vez muy debilitadas en el esmalte. Y esto es tal vez porque el paciente a lo largo de su tratamiento de ortodoncia, pues no se preocupó mucho por la higiene dental, ¿verdad? Entonces, hay que ponerse ahí, tal vez duplicar un poquitito más el esfuerzo en la parte de higiene. ¿Qué bebidas, doctor, podrían dañarlo? Las bebidas, a ver, las gaseosas, son enemigos importantísimos del esmalte dental. A ver, los cítricos, con tal vez un contenido muy fuerte de la parte cítrica, que sean sumamente ácidos, van a provocar obviamente daños. Pensemos también en las bebidas que tal vez son muy azucaradas. ¿Por qué el azúcar en este caso? Porque obviamente el azúcar viene a ser como el principal componente que alimenta los microorganismos que causan carios, ¿verdad? Y esto obviamente conlleva a procesos de desmineralización en algunas superficies del esmalte dental también. Sí. A veces, doctor, las personas que despiertas o dormidas están rechinando los dientes. Correcto. Esto que usted mismo nos ha explicado del bruxismo. Correcto. ¿Podría afectar el esmalte dental? Definitivamente. Y con el bruxismo lamentablemente vemos cómo a la hora de que hacemos fuerza sobre nuestras piezas dentales, vean cómo ahí el desgaste está sucediendo en el cuello, ¿verdad? Y uno diría, ¿y por qué en esas zonas ni siquiera está teniendo contacto ni roce a la hora de que el paciente está haciendo presión? ¿Y por qué es? Porque el esmalte está formado de una serie de prismas. Y los prismas del esmalte en las áreas que están más cercanas a la encía es donde la capa de esmalte es más delgada. Por lo cual, a la hora de que se ejerce presión sobre la pieza dental, los prismas se van a empezar a microfracturar justo en esa superficie que estamos viendo en la pantalla. Y aprovechando, bueno, esta animación, el tema del blanqueamiento dental, doctor, ¿podría también dañar el esmalte? El blanqueamiento, a ver, si somos tal vez muy agresivos a la hora de realizar blanqueamientos dentales y esto, a ver, dentro del gremio nos preocupa un poco el hecho de que ahora tal vez de forma un poquito descontrolada se ha estado, digamos, promoviendo mucho blanqueamientos dentales tal vez sin ninguna regulación, lo cual conlleva a que muchos pacientes realicen blanqueamientos dentales sin supervisión profesional y de una u otra forma podrían causar daños en sus piezas dentales. Pensemos en una concentración muy alta de la gente que usualmente utilizamos para blanquear las piezas dentales. Definitivamente, una concentración muy alta de un peróxido, por decirlo así, podría provocar que en algunas superficies del esmalte el mismo pierda una cantidad excesiva de minerales que a largo plazo, pues obviamente eso se traduzca en problemas serios a nivel de esmalte dental. ¿Qué pasa con el fumador? El paciente fumador, de forma muy habitual, para nadie es un secreto que va a tener problemas serios a nivel de su cavidad oral, de dientes y encías. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, se va a formar mucho más placa, el componente, digamos, de pH a nivel salival va a cambiar de forma drástica, lo cual conlleva a que hayan zonas donde va a haber mucho mayor acumulación de placa. Estas zonas obviamente van a ser más comprometidas, más desmineralizadas y son pacientes que van a sufrir de condiciones de caries a veces generalizadas en todas sus piezas, ¿verdad? Producto de la desmineralización y los daños grandes que también se provocan a nivel de las encías. En casos como, por ejemplo, el cepillado excesivo, doctor, o muy fuerte, porque sé también que hay personas que parece que tienen un pleito con los dientes, ¿verdad? Porque se cepillan muy fuerte. Exacto, y no debería ser. A ver, en esto, desde hace muchos años atrás ya venimos promoviendo mucho la utilización de cepillos dentales con cerdas suaves, incluso hay cepillos extra suaves. Yo les digo, no porque el cepillo sea más duro, se va a limpiar más los dientes, esto no es cierto. El ejemplo que pongo siempre, si vamos a barrer, pasamos una escoba de esas todas tiesas y obviamente tal vez no va a limpiar muy bien, en cambio si pasamos una escoba suavecita, pues vamos a barrer de una mejor manera. Lo mismo sucede con los cepillos dentales, entre más suavecitos sean, pues obviamente vamos a dañar menos el esmalte dental, vamos a ver menos comprometidos los daños a nivel de nuestras encías y el esmalte se va a preservar de una manera más sana. En el caso de pacientes con enfermedades crónicas, ¿estos medicamentos podrían afectar al esmalte? Sí, definitivamente sí hay afectación del esmalte. Pensemos en medicamentos como las tetraciclinas, que vienen a afectar mucho, digamos, en etapas de desarrollo de las piezas dentales. ¿Qué sé yo? Si fue un paciente que durante su infancia se sometió mucho al consumo de tetraciclinas, cuando se dé la transición hacia las piezas permanentes, probablemente ahí vamos a ver cómo ese esmalte va a venir con algunas manchas características y muy propias del consumo de este tipo de medicamentos. Alexa Chavarria le está escribiendo, doctor, dice que tiene 38 años. Tiene agenesia dental, ya usted me va a explicar. Correcto. Agenesia dental. Es triste porque le indican que ella no puede realizarse blanqueamientos. ¿Qué tan cierto es? Ya los dientes de leche no dan prácticamente para más. ¿Y qué tan propensa está que se daña su esmalte? Ok, en este caso una agenesia es cuando no hay desarrollo de algunas de las piezas dentales, de forma aislada, ¿verdad? Entonces, en este caso, sí, obviamente no podemos pensar en que sobre una pieza de leche apliquemos un blanqueamiento dental. Obviamente no es algo que esté indicado. ¿Por qué? Por las características del esmalte que tiene una pieza temporal, ¿verdad? Que no nos va a permitir o probablemente a la hora de que apliquemos el blanqueamiento dental en esta pieza, pues obviamente vamos a causar un daño muy severo en esta pieza dental. Gendal Alvarado, estoy con blanqueamiento dental con férulas. Doctor, ¿es más sensible mi esmalte durante este proceso? Sí, se va a volver más sensible y es completamente normal, no nos asustemos cuando realizamos algún procedimiento de blanqueamiento dental y tal vez nuestros dientes se tornan un poquito más sensibles de lo normal. ¿Qué es lo que pasa? El blanqueamiento, el agente activo lo que va a hacer es como, a ver, ¿cómo les explico? Como a dilatar un poquitito los poros del esmalte. ¿Para qué? Para que el ingrediente activo penetre a la segunda capa del diente, que es la dentina, y de ahí se inicia el blanqueamiento de la superficie del diente. Entonces, en este periodo es muy normal que los dientes se manifiesten un poquitito más sensibles, lo cual, dos días después de que se termine el uso del blanqueamiento dental, debería devolver a su normalidad. No es una sensibilidad que deba persistir después de haberse hecho el tratamiento. Me gusta mucho esta fotografía que el doctor nos envió sobre un trabajo que usted hizo, doctor, para mejorar el esmalte. Correcto. Cuéntenme usted aquí. Bueno, este es el mismo pacientito que vimos en la fotografía inicial que tenía un daño a nivel de su incisivo central. Ajá. Entonces, en este caso, tuvimos que mejorar las encías porque las encías de ese paciente en la fase inicial, obviamente, habían crecido mucho después de un tratamiento de ortodoncia. Entonces, posterior a esto, lo que hicimos fue una gingivoplastía, regular un poquitito o nivelar un poquitito la encía y posteriormente colocamos carillas de porcelana, que esas carillas las colocamos de premolar a premolar. Casi que fue todo el frente de las piezas dentales del paciente, únicamente vemos comprometida la parte anterior, no se hicieron desgastes excesivos, pero si ven, por mucho mejora la apariencia estética de las piezas dentales y obviamente como era un esmalte un poquito dañado, pues el tratamiento por mucho va a venir a reforzar un poquitito esa estructura de esmalte dental. ¿Quiere decir usted que ante un esmalte dañado, doctor, la solución sería carillas? En un esmalte severamente dañado y obviamente bien estudiado, después de haber hecho estudios radiográficos suficientes que sustenten, digamos, e indiquen la colocación de las carillas, pues por mucho van a venir a mejorar la estructura de ese esmalte dental. ¿Qué pasa, para cerrar, si no atiendo mi esmalte dañado, cuál podría ser la consecuencia, la peor consecuencia? Ok, la peor consecuencia es de que no prestemos atención o pensemos en que por encima de eso no haya una correcta higiene bucal, pues obviamente a largo plazo vamos a ver cómo ese esmalte se va a comprometer con formaciones excesivas de caries, va a ser un esmalte más vulnerable a fracturas y por ende a largo plazo nos compromete hasta el punto de llegar a perder alguna de nuestras piezas dentales. Ahí tiene usted en pantalla donde puede seguir al doctor Jerry Muñoz en Instagram, es lo que el doctor le ofrece primero, arroba doctor punto munoz, con n, no con ñ, y también le ofrece dos números de teléfono, anote, 2262-9800, 2262-9800 y un whatsapp 7048-9856. Ahí se pueden escribir para citas, para sacar una cita. Claro que sí, Omar, y estamos para servirles. Siempre es un gusto, doctor, muchas gracias. Para mí igual. Aprendimos mucho. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que repase todo el contenido disponible.